Ricardo Restrepo, gerente del Transmetro, precisó sobre los retos que tiene el sistema masivo de transporte de cara a mejorar la prestación del servicio. Reconocerlo, usuarios y no usuarios, que el Transmetro es de todos, que el Transmetro no nos puede ser indiferentes y que hay que jugarle limpio al Transmetro, hay que jugarle limpio al sistema, hay que jugarle limpio a la forma como nos comportamos en él, hay que apostarle a esa cultura de Transmetro que se tuvo, está también garantizar la seguridad de la gente en las estaciones y en el recorrido. Tenemos, en próximos días anunciaron el convenio con la policía, el alcance que tendrá y ya lo estamos viendo funcionarios, policías profesionales. Con la técnica de espejismo vitral y graffiti se rindió homenaje a Esther Cita Forero, Joel Arroyo y Alfredo Correa de Andrés. Bueno, estamos representando todo este pensamiento y gran personaje, como fue el maestro Alfredo Andrés y todo lo que le aportó a la ciudad, así como le estamos representando de donde es. Agradecidos con Barranquilla, porque después de 11 años de su desaparición, él sigue vivo. Y justamente teníamos un espacio en el Transmetro para dar a conocer estos íconos que han promovido en la ciudad la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia. Con estos homenajes se pretende promover el conocimiento y sentido de pertenencia en tres estaciones de Transmetro, ubicadas en la localidad Norte Centro Histórico. El sistema de transporte del área metropolitana de Barranquilla Transmetro llega a cinco años de funcionamiento con una apuesta para dejar atrás la crisis que lo tuvo a punto de colapsar en el 2013. Gracias por ver el video.